bienvenidos a mi canal y buenos días hoy os voy a enseñar algo que me ha preguntado mucha gente por instagram en las redes sociales entonces es algo pues que quiere compartir con vosotros pues muchas veces comparto cosas las redes sociales pensando que también vosotros vais en las redes sociales y hay mucha gente de vosotros que no entra a las redes sociales entonces yo que hago yo normalmente cada año cuando termina la temporada pues me gusta tener un recuerdo porque muchas veces al hacer tantas carreras por lo menos las más importantes dice bueno y que hice en 2017 y que hice el 2018 y que hice entonces pues bueno yo llevo dos años que estoy haciendo mis propios álbumes entonces no voy a decir la marca porque hay un montón de marcas pero mira por ejemplo esta fue del 2017 de todas las carreras que hice por ejemplo hice pues hice la ultra de la báscula hice a cuatro básculas serios a cuatro ultras luego la ultra de barcelona una media maratón en madrid el reto el reto de shunran lo hice es bastión luego hice la una natación lo hice el aeromán de barcelona entonces hice hice bastantes cosas estoy por ejemplo vais abriendo vais a elegir colores y un montón de cosas entonces mira yo por ejemplo tengo aquí fotos veis y bueno y tengo pues varias vez aquí más fotos veis y salen varias cosas tengo aquí pues estaba cuando fue la ultradivisa por ejemplo que cuando quede tercero el reto de cuando hice el desafío cuatro islas que tenéis que tenéis el documental en el canal que bastante chulo es un poco lento pero chulo este fue el del año el de hace dos años y este ha sido el de este año que este lo he hecho nuevo este es un poquito más grande ya lo he hecho mejor y ha puesto bien más héroes dentro de las carreras por lo que me lleváis siguiendo un tiempo pues ya sabéis que he hecho la traje formentera la avisa maratón la mítica y bueno etcétera etcétera hasta llegar pues eso a subir el teide y hasta la terminal en la falco trail luego pues bueno pues más lo mismo lo abrís veis y tengo aquí la carrera de formentera que es pura arena luego hice la ibiza maratón que estuvimos con juanma luego pues hice la mitic bike no sé si os acordáis y así sucesión no por ejemplo también este año fuimos hacia gama os acordáis que hicimos muchísimas entrevistas para el canal con depa y muchos muchos pros y luego estuvimos en el celman que fue una locura si os acordáis en que fue una locura de lluvia y de todo luego subimos al monte rosa veis y así sucesión ahora es que está muy guay la batón de reiki a big y bueno es un mapa que da bastante chulo no ves aquí tenemos la ultra falco trail los 10.000 de valencia bueno tenemos un poquito todo esto son cosas están muy chulas y cuestan entre 20 y 30 euros con envío y todo y eso que yo vivo en ibiza y la baleares cuesta más entonces si algún día os interesa hacer alguna cosa de éstas bueno yo os puedo decir cómo hacer o si algún día os interesa por hacer un vídeo cómo hacer un álbum de eso lo haces tú lo creas tú como digo hay hay varias páginas que lo suelen hacer yo suelo hacer una en concreto no es decir el nombre y es algo que me va muy bien y cada año pues suelo hacerlo a mí no os quería comentar pues como siempre hay una oferta de mi libro está a 14 euros como 99 aún estará unos días a este precio con envío incluido a a la pena bueno a lo que es a toda españa canarias baleares y península ya sabéis que es mi libro yo creo que menos de 15 euros con envío y todo yo creo que está muy bien ya sé que siempre os pongo aquí un marca página y alguna pegatina y bueno y ya conocéis más o menos mi libro pero pero bueno lo que no creo cae pues bueno pues cuento un poquito de mis historias ves cómo conseguir patrocinadores como empezar a ser youtuber todas cosas así luego también por ejemplo veis consejos para viajar bueno ahí hay un poquito de todo verdad mis mis desafíos mis retos yo creo que está bastante bien luego voy poniendo consejos recomendaciones la trans alpin bueno es una manera también como novedad tengo aquí mis calcetines calcetines julio fight como está aquí mi logo jefe y aquí también tengo jefe y no hay dolor entonces tengo calcetines el precio la verdad que es bastante bastante económico calcetines están bastante bien de precio al final son 20 euros yo creo que están muy bien para los calcetines son técnicos van muy bien son elásticos algo compresivos son de media caña que funciona bien para bici como para correr y nada este año tenemos nuevas novedades pronto también publicaré un vídeo de la temporada 2019 pero bueno como habéis preguntado tenía ganas de enseñar pues estos mis mis álbumes y bueno aún tengo alguna camiseta y hago ahí tres bufón me quedan así que si quieres coger alguna oferta del libro más buf que se vende las redes sociales o camisetas y etcétera aún estáis a tiempo porque este año haremos cositas nuevas con todo esto un abrazo adiós y nos vemos por la montaña